Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Batman 2 y estamos con la décima misión, jugando en modo libre con esta guía de Minikits. Vale chicos, para hacer esta guía pues he tenido que unir partes del modo historia y partes del modo libre. Dicho todo esto, espero que os guste un montón, así que comencemos con el juego. Vale chicos, para empezar pues aquí vamos a conseguir al ciudadano en peligro. Muy bien chicos, por aquí está nuestro primer Minikit y por aquí está nuestro segundo Minikit. Estaban sostenidos por dos globos, así que estén muy atentos. Tenemos que estar muy pendientes del cielo, ya que ahí vamos a conseguir nuestros Minikits. Vamos a ir destruyendo partecitas del robot, pero sin dejar de estar atentos para encontrar los Minikits. Vale, muy bien. Genial. Vamos a... ...usar nuestra visión Lather. O visión calorífica, como quieran llamarle. Vale, vamos a destruir a las naves estas y por aquí estamos viendo los Minikits. Aquí está el primero, segundo y tercero. Pero con eso pues ya tenemos cinco Minikits. Muy bien chicos. Así que vamos a por los... ...a por las naves estas. ...Helicópteros o lo que sean. Vale, genial. Ya está. Ya nos falta muy poco para que... ...nos subamos encima del robot. Vale, genial. Vamos a por... ...a destruir a todos estos. Ahí están. Muy bien. La verdad es que es bastante... ...bastante, bastante fácil... ...destruirlos. Vale, muy bien. Como podéis ver también nuestra barrita amarilla ya está... ...avanzando rápidamente. Vamos a destruir a los misiles estos. Aquí tenemos uno. Anda y esto va otro. Aquí otro. Y nos falta uno más. Muy bien. Vale, genial. Vamos a destruir esto. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Por ahí está un... ...helicóptero que nos estaba... ...rondando. Aquí tenemos otro. Así que vamos a ponernos con... ...Batman. Y tenemos que... ...apuntar aquí. Muy bien. Y ahora tenemos que... ...vale, ahí estaban unas cuantas moneditas. Así que muy bien. Vamos a... ...venir por aquí. Investigando un poco. El robot y las partes donde... ...podemos conseguir... ...podemos conseguir... ...un minikit. Vale, primero vamos a deshacernos de este. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, pues... ...por aquí tenemos las piecitas de... ...el traje de Batman. Así que vamos a... ...montarlas rápidamente. Aquí está el traje de potencia. Así que muy bien. Vale, ¿qué más? Vale. No podemos destruir nada más... ...con nuestra... ...visión láser. Vamos a ponernos el traje... ...de potencia. Muy bien, ahí está. Vamos a venir por aquí... ...y tenemos que lanzar... ...unas bombas por ahí. Vale, genial. Esto... ...no puedo destruirlo. No. Así que vamos a... ...seguir avanzando. Vamos a venir por aquí. Aquí tenemos unas piecitas... ...saltantes. Vamos a montarlas rápidamente. Y aquí tenemos... ...una torreta antiaérea. Vale, tenemos que darle... ...al helicóptero ese. Vale, muy bien chicos. De esa forma pues van a conseguir... ...el sexto minikit. Muy bien, ya solo nos faltan... ...cuatro minikits. Vale, genial. ¿Qué nos falta? Vale, vamos a... ...utilizar nuestra edición... ...un láser con esto. Vale, genial. Muy bien. Y ahora... ...qué es lo que tengo que hacer. Vale, vamos a venir por aquí. Y necesitamos... ...necesitamos nuestra superfuerza. Muy bien. Vale, ¿qué tenemos aquí? ...unas pequeñas torretitas. Tenemos que destruirlas. Ahí está una. Vamos a volar un poco. Aquí está... ...la segunda y la tercera. Y de esa forma pues van a conseguir... ...el séptimo minikit. Muy bien. Vale, ¿qué nos falta? Nos faltan... ...nos faltan... ...tres minikits más... ...para... ...completar... ...los diez. Vale, aquí vamos a ponernos con... ...Cyborg. Ahí está. Perfecto. Vamos a montar las piecitas estas. Muy bien. Vale, vamos a montarnos en esto. Y tenemos que dispararle... ...a las dianas estas. O a los blancos, como queráis llamarle. Vale, muy bien. De estos hay cinco. Este era el cuarto. Y... ...solo nos falta el último. El quinto. Ahí está. Muy bien. De esta forma pues van a conseguir... ...el octavo minikit. Muy bien. Vale, ahora vamos a ponernos... ...con el excluctor y el deconstructor. Vamos a destruir esto. Y... ...de esa forma pues conseguimos... ...el noveno minikit. Aquí también vamos a utilizar el... ...de constructor. Y de esa forma conseguimos... ...el décimo minikit. Vale, chicos. Pues ya lo hemos conseguido todo. Todo, todo. Lo único que nos falta... ...es... ...terminar la misión. Y ya está. Vale. Muy bien. Ahí está. Genial. Vamos a destruir esto. Muy bien. Vamos a tirar de laza naranja esta. Y... ...ya está. Genial. Vale, chicos. Aquí se terminó este gameplay. Espero que os haya gustado un montón. Y lo más importante... ...pues conseguimos... ...nuestros tres objetivos principales. Ahí está el... ...el superhéroe. Llegamos al 100% de las moneditas. O piezas, como queráis llamarle. Aquí tenemos al ciudadano en peligro. Que lo rescatamos. Y aquí están nuestros 10 minikits. Y aquí están nuestros 10 minikits. Vale, genial. Muy bien. A ver qué es la figura que forman estos minikits. Y es... ...el barco de policía minikits. Vale, chicos. Espero que os haya gustado un montón. Like y favoritos si ha sido así. Suscríbanse si no lo están. Comenten los videos. Y nada. Hasta el próximo gameplay. ¡Suscríbete al canal!